Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murdurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor, me marche yo de aquí Para no vernos más, total que más me da Yo sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar Mi cantar Hecho de fantasía Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Donde a mí hay vino tinto Perfume de algo Vieju Mi querido viejo Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume de la voz del amor